Porque ahora es Acarame Ese cuero mundo, ese cuero mundo, no lo como yo Porque tú me fallas, no seas a un lechón Porque tú me fallas, no seas a un lechón Mi bendita suegra, mi bendita suegra A casa llegó, como un artefacto para asar lechón Que pide sin aceite y asa con calor Ese cuero mundo, ese cuero mundo, no lo como yo Porque en un refriar no se asa un lechón Porque en un refriar no se asa un lechón No hay tecnología, no hay tecnología que hace un lechón También como queda con fuego y carbón También como queda con fuego y carbón Ese cuero mundo, ese cuero mundo, no lo como yo Porque en un refriar no se asa un lechón Porque en un refriar no se asa un lechón Vámonos pa'l campo, vámonos pa'l campo, vámonos pa'l campo Vámonos pa'l campo, prende ese fogón Ese año se formó el rumbo Porque en la freidora se esmongó el lechón Ese cuero mundo, ese cuero mundo, no lo como yo Porque en un refriar no se asa un lechón Porque en un refriar no se asa un lechón Lo dijo mi grito, lo dijo mi grito Y tenía razón Ese cuero mundo, no lo como yo Porque en un refriar no se asa un lechón Porque en un refriar no se asa un lechón No se asa un lechón Sin agobis y sazón No se asa un lechón Sin lavar y sin calvón No se asa un lechón Eso daña la tradición No se asa un lechón Bueno, mundo, que vos Porque ahora es ¡A cara! ¡Cuero mongo a mí! ¡Cuero mongo a mí!